De 300 productores, 80 cumplieron con éxito el proceso de formación en las distintas capacitaciones y talleres teórico-prácticos destinados para fomentar la producción de murtilla en la región. La directora regional del Centro de Investigación Agrícola, Inia Carillanca, Gabriela Chahín, dijo que los agricultores cuentan con todas las competencias técnicas para el desarrollo de los cultivos. Estamos finalizando con la concreción de 80 nuevos huertos de murta, que son aproximadamente 3 hectáreas nuevas que se van a establecer gracias a este programa y a todo el apoyo técnico que tuvo de parte de Inia Carillanca estos 80 agricultores de 4 comunas de la región, donde hoy van a poder establecer sus pequeños huertos porque tienen todas las competencias técnicas, para así poder manejarlo de manera correcta desde el establecimiento del huerto hasta la cosecha y la poscosecha de este fruto. Los agricultores pudieron aprender la identificación y control de plagas, técnicas de poda, preparación de camellones y de terrenos. Parte de los beneficiados pertenecientes a las comunas de Freire, Cholchol, Caragua y Coyipulli valoraron al equipo de profesionales que les brindó el conocimiento para avanzar en la agricultura. Este programa para mí ha sido, como dice Futapé, un más grande sueño. Fue una realización de un sueño enorme para mí, porque la verdad es que luché contra muchas adversidades para llegar a este lugar donde estamos. Y mi norte era la murtilla. Hemos tenido con Inia Carillanca unas estupendas profesoras, unas personas que han sido realmente luz, vida, y que nos han abierto los brazos para poder nosotros ser pequeñas agricultoras y poder darle sustento a muchas personas de aquí en adelante, que es el futuro que nosotros queremos. El gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, dijo que se trata de alianzas para brindar herramientas a los sectores rurales de la región. Estas alianzas estratégicas como la que tenemos con Inia son las que van en directo beneficio de mejorar la calidad de vida de nuestro sector rural, pero también entregar herramientas reales donde se puedan certificar y donde además puedan tener una alternativa distinta de producción. El desarrollo de nuestra región parte también con el desarrollo rural y en ese sentido lo que estamos haciendo con este tipo de herramientas es entregar alternativas distintas, pero también emparejar la cancha entre lo urbano y lo rural, que es lo que siempre decimos. Así que muy contentos de estos proyectos que sabemos causan un impacto real en cada una de las comunas donde se desarrolla. La iniciativa contó con una inversión de 26 millones de pesos, la que permitirá la comercialización de esta planta nativa originaria de nuestro país.